Muchas gracias Nelson, así es, aquí en la mesa 9041 y en las afueras de esta mesa 9041 están recibiendo con aplausos al candidato Nasri Asfura, candidato precisamente a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional. Como usted bien lo decía Nelson, ya ha venido describiendo todo el ambiente, viene acompañado por diferentes representantes de su partido, incluyendo el candidato presidencial por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. En este momento se apresta a ingresar a este salón de la Universidad Pedagógica Nacional, específicamente a la mesa 9041, donde estará ejerciendo el sufragio Nasri Asfura, quien es candidato por el Partido Nacional a la alcaldía del Distrito Central. Ustedes pueden escuchar un poco del ambiente que se vive en las afueras, porque está siendo recibido por bastantes, bastantes de sus colaboradores y también de sus simpatizantes. Se puede escuchar mucha euforia, Claudia está ingresando el candidato al alcalde por el Partido Nacional, Tito Asfura. Bueno, y podemos observar y ver, gente, un poquito problemático el ingreso, puesto que hay mucha prensa nacional e internacional a espera de que el candidato a la alcaldía ingrese. Bueno, ya entró y ya está haciendo el proceso, ya tiene su identidad en mano para mostrarla y comenzar lo que es este gran proceso electoral, Claudia. Así es, Nancy. Pues podemos ver, ha venido saludando precisamente a todos los miembros de la mesa, con tarjeta de identidad en mano y también acompañado por el candidato presidencial por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. En este momento se aprestan a buscarlo en el censo electoral para posteriormente darles todas sus planillas, tanto de diputados como de presidente y, por supuesto, de alcalde de aquí, del Distrito Central. Vemos también algunos simpatizantes del Partido Nacional que se han hecho presentes. Candidato, acompañanos, un momento, por favor. Viene acompañando precisamente al candidato alcalde por el Partido Nacional aquí en la capital. Sí, acompañando a Tito, es una persona de gran corazón, un gran candidato, muy popular y estoy contento, alegre, agradecido con Dios, agradecido con el pueblo hondureño porque ha salido a votar masivamente y pedirle a los nacionalistas que están pendientes, salgan a votar como debe ser. Esta es una fiesta democrática. Ha sido una ruta maratónica la que ha tenido usted toda la mañana de hoy, mediodía de hoy y esta tarde. Sí, hemos iniciado allá en San Pedro Sula, acompañando a Armando Calidonio y también después a Lempira. Tuve el grato momento de encontrarme con mi abuela Chayo, que estaba esperando ahí sentadita, porque ella ya está bastante mayor, pero muy cariñosa y deseándome lo mejor. Igual acompañé a mi mamá, a mis hermanos y sé de qué contento y alegre. Muchísimas gracias, candidato presidencial por el partido nacional. Y en este momento es cuando ejercerá el voto el candidato a la alcaldía del Distrito Central, Nasri Asfura. Vemos en este momento, se va a colocar en la urna donde estará realizando la votación. Y es que, Nancy, ha sido un poco maratónico toda la llegada de ellos desde la entrada de la universidad hasta llegar a esta mesa 9041. Gracias, Claudia. Sin duda se trata de una persona muy popular, lo podemos observar. Muchísimas gracias a nuestros compañeros Nelson Lanza, Claudio Almendares. Ven ustedes la imagen ahí en donde el candidato alcalde de Tegucigalpa de los nacionalistas, don Tito Asfura, está ejerciendo el sufragio. En este instante, acompañado de su candidato presidencial, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, el alcalde de la ciudad en este instante y vicepresidente, es decir, candidato designado presidencial. Hablamos del licenciado Ricardo Álvarez Arias y otros candidatos a diputados que se han observado en este momento.